Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Antes que nada, agradecer a las trabajadoras y a los trabajadores de esta Cámara, que también se arriesgan y se han arriesgado en el marco de esta pandemia. Quiero decir con respecto al proyecto que, por supuesto, estamos de acuerdo, vamos a votar a favor, y creo que tenemos que plantear claramente cuál es la situación que hoy se está viviendo por parte de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Porque acá podemos votar un protocolo de protección, que hay muchos protocolos, pero el problema y el reclamo que a nosotros nos hacen llegar esas trabajadoras y trabajadores y que lo han manifestado en múltiples protestas a lo largo y a lo ancho del país. Ayer se hizo un ruidazo de las trabajadoras y trabajadores de la salud en Jujuy. Ha habido manifestaciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en muchos otros lugares, porque durante años y años se ha desfinanciado la salud pública en la Argentina. Porque hoy vemos cómo las clínicas privadas rebajan salarios de médicos y de trabajadoras y trabajadores de la salud. Entonces, cuando acá escuchamos muchos discursos, el problema son los hechos, Presidente, porque si rechazan tratar un impuesto a las grandes fortunas que podría multiplicar enormemente el presupuesto de emergencia en salud para combatir el COVID-19. ¿Cómo van a sostener las palabras que hoy se dicen acá cuando en realidad esas trabajadoras y trabajadores tienen enormes riesgos? Porque se retasea el equipamiento de protección personal, eso es lo que están reclamando. Entonces, hay personal que atiende a pacientes que no vienen con COVID-19, pero sin embargo, después sí tienen el COVID-19, porque hay muchos asintomáticos, Presidente. El virus tiene una característica que muchas personas, un gran porcentaje mayoritario, son asintomáticos. Entonces, esos trabajadores y trabajadoras también tienen que tener elementos de protección personal, aunque no atiendan a alguien que viene con un caso sospechoso de COVID-19. Eso es lo que están reclamando hoy las trabajadoras y trabajadores de la salud. Están reclamando por la enorme precarización laboral de años y años, de bajísimos salarios, que no les alcanza. Mire, además es un doble riesgo, porque esa precarización implica trabajar en hospitales públicos y luego ir a trabajar a clínicas privadas, a geriátricos, van de un lado al otro porque no les alcanza, como a muchos otros trabajadores y trabajadoras. Esa enorme precarización. Residentes que trabajan 36 horas seguidas, Presidente. Entonces, se necesita brindar un salario que alcance al costo de la canasta familiar, un salario que corresponda a esas trabajadoras y trabajadores y condiciones de trabajo y elementos de protección personal. Entonces, frente a todos esos reclamos, nosotros vamos a insistir con nuestro proyecto para centralizar la salud, tanto la salud pública como la salud privada, algo que el gobierno en un momento planteó en la Comisión de Salud, lo dijo el Ministro Ginés cuando estuvo en la Comisión de Salud, sí, ya voy a ir cerrando, Presidente. Y al otro día se reunió con los principales empresarios de la salud privada y retrocedió en esa cuestión elemental que es la centralización, Presidente. En los salarios a los trabajadores y trabajadoras y multiplicar el presupuesto de salud. ¿Sabe por qué? Porque no solamente en los últimos cuatro años de gobierno de Cambiemos donde la salud perdió en términos reales entre un 23 y 25%, es decir, un ajuste brutal, sino que también si vemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, décadas de gobiernos peronistas ininterrumpidos donde también se ajustó a la salud, donde también se precarizó a las trabajadoras y trabajadores. Entonces, Presidente, que se traten y se discutan los proyectos que hemos planteado para poder tomar medidas concretas para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud tengan los elementos de protección personal y tengan un salario que corresponda y se termine la precarización laboral. Si no, acá escuchamos muchos discursos, pero si nos remitimos a los hechos, queda realmente claro que los bloques mayoritarios no quieren tomar medidas concretas porque tienen que afectar a los grandes grupos económicos para poner los recursos necesarios para cuidar a los que nos cuidan, que tanto a ustedes les gusta nombrar. Pero tienen que tomar esas medidas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.